Se ha abarrotado Bernabéu, José. ¿Cómo estás viendo todo el partido? Bueno, un partido que igual como espectáculo no es al nivel que suelen dar esos equipos. Mucha tensión y ocasiones pocas, pero vamos, siempre una final da emociones, aunque sea por la tensión, por un fallo, por una falta. Aquí el estadio está cayendo. ¿Quién va a ser la clave? La clave yo creo que puede ser todavía una falta, una falta directa o algo que os tiene en ámbito. Gracias. Bueno, pues ya está viendo. Y también ahora, bueno, está la gente un poco nerviosa por aquí en el estadio de San Bernabéu, aquí más de uno poniéndose la fútula. Para menos físicamente va a sacar el Madrid, físicamente va a sacar el Atlético, pero lo van a dar todo, van a dar la vida, porque lo que está en juego es la Liga de Campeones, la Copa de Europa, empieza la prórroga en San Sino Antonio. Acaba de arrancar el primer tiempo la prórroga del Nuevo Más. Dios mío, hace dos años también en Lisboa una prórroga. Aquí en Milano han pasado dos años y volvemos a tener otra prórroga. Juega el Real Madrid, Marcelo quería combinar con Gareth Bale. El balón que lo va a sacar el Atlético, Saúl Ñiguez, toca para Fernando Torres, aguanta Torres, quita la pierna, quita el balón, y quita la tierra a Pepe, toca Pepe hacia Gareth Bale, suelta la pelota para Marcelo, Marcelo en la línea divisoria, toca Cristiano Ronaldo, va a devolver hacia Marcelo, Marcelo tocando para Isco, perfil izquierdo del terreno de fuego, primer minuto de la primera mitad de la prórroga de la final de la Champions. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1, juega Luka Modic, manda la pelota a la derecha, tocando para Danilo. Danilo se quiere marchar de Felipe Luis, quiere combinar con Gareth Bale, se anticipa perfectamente Gaby, y ahora la contra para el Atlético, Gianni Carrasco, mete la pierna a Lucas Vázquez, aguanta el jugador belga, que bien, con el recurso del tacón, juega Coque, quería filtrar el pase, entrevidas a Fernando Torres, el balón, que lo va a recoger Isco, en el ciclo central, ya está en el campo del Atlético, se va de Saúl, ahí está aguantando perfectamente, resea el cuero para que juegue con Danilo, Danilo va a devolver a Isco, en la madura del terreno de fuego, se va aproximando a la zona de peligro, suelta la pelota para Casemiro, Casemiro el disparo, a las manos, sobrá, le votó justo delante, pero estaba atento y centrado, el guardameta es la venosa. Podemos confirmar que no está subido Carrasco, Javier, una moto, porque es un auténtico revulsivo para el Atlético, ¿cómo está el Bel? Fíjate cómo lo dijo, es que me he acordado de la frase en cuanto ha marcado Carrasco, de lo que dijo el Cholo, Carrasco será determinante, juegue 90, 60, 40 minutos. Y le quedan dos cambios al Cholo, yo creo que hará igual que debería hacer el que pase el de Torres. Ojo al Madrid, ojo al Madrid, Lucas Vázquez, Lucas Vázquez se va acercando a la frontal del área, que bien tapó, que bien tapó, que bien tapó Diego Godín, el charrúa y ahora es contra para el Atlético, Gianni Carrasco, se va Gianni Carrasco de Danilo, le está agarrando a Danilo, porque se le escapaba el jugador del Atlético y amarilla para el brasileiro. Lo está pasando muy mal Danilo para sujetar a Gianni Carrasco y ve el amarillo, también para Bambal, ahora el otro lateral también ve amarilla. A ver, por aclarar, le quedan dos cambios, pero Correa no lleva a Torre. Está a punto de ingresar cuando me coge Carrasco y me paró a Torre. Correa por Torres, ahora mismo, que está aquí, no tiene evolución. Sí, que está cansado, igual que está nos gusta como una. De repente sería Correa, yo creo que puede darle mucha más viveza. Es una evolución Correa por Torres y esperemos, porque está haciendo aguas el Madrid por el lado. Danilo, ¿cómo está notando la baja de Carvajal? Dale, malas. A ver, Bale, se animó al disparo. Gana, Bale, muy desviado, pero Bale intenta el juego del Galés. Sí, es el que más lo está intentando. Yo creo que físicamente Bale llega más o menos bien a esta prórroga, aunque bueno, ¿para qué hablo? Porque ahora se lleva las manos al Jomeno, estira también el Galés. Yo creo que están todos muy justitos. Ha sido un partido muy duro y además, otro aspecto. Hace mucho calor en Milán, muchísimo bochorno y eso también afecta a los futbolistas. A sacar de partería de Anoula, salón arriba, el cielo de Milán. Lo va a recoger, Casemiro, Casemiro tocando para Sergio Ramos. Estamos en el 3 de la primera entrega de la prórroga de la final de la Copa de Europa. Entre el Real Madrid y la Clínica de Madrid. Empate a 1. Fue a Marcelo. Suelta la pelota para que reciba a Isco. Se quiere marchar de Savic. Mete la pierna derecha al Montenegrino. Corner saca la esquina a favor del Real Madrid. Al golpeo, Isco desde el lado derecho. Cuatro de la prórroga. Empate a 1 en la final de la Copa de Europa. El corner que va a votar Isco. Otra vez me ha visto el 93, Antonio. ¿Cuánto día con el 93 está ahí? ¡Oh, Cristiano Ronaldo! ¡Oh, lo ha tenido el Madrid! ¡Y ha tenido Cristiano Ronaldo! ¡Lo ha tenido Cristiano Ronaldo! ¡El remate! ¡Directamente a las manos de hablar! Cuatro de ese balón parado, ¿eh? El peligro del Madrid. Sí, está aprovechando muy bien ese arma. Yo creo que tocó un defensa del Atlético de Madrid, pero entraba muy solo Cristiano Ronaldo. Le está moviendo, y por lo menos ha tocado ese balón, ¿eh? Porque se ha jugado con diez. En los últimos minutos el Madrid. Pero ha rematado, ¿eh? Ha rematado y la ha pegado. Y la ha pegado a Saluti Vils. Sí, porque estaba muy solo, ¿eh? El rematado muy claro. ¡Juega el Aleti! ¡Ahí está moviendo! Y la manda derecha al Atlético. ¡Gracias! ¡Dice enfate a uno! ¡Cuánta emoción! ¡Qué barbaridad! Pega Gaby y va a cambiar el sentido de juego. A la izquierda tocando para Felipe Luis. Va el jugador brasileño. Moviendo la pelota, tocando. Hacia Gianni Carresco. El jugador belga. ¡Venicia marchando de Danilo! ¡Puede colocar el centro! ¡La sacó Pepe! ¡El balón es que lo saca! En la central del portugués. Se la saca de onda a favor del Atlético de Madrid. Va a sacar Dani... Va a sacar a Saluti Luis. Moviendo y tocando. Para que reciba Coque. Toca hacia Diego Godín. ¡Vuelta a Rua! Toca hacia Coque. Ahí está jugando el canterano. Andando con tranquilidad. ¡Sigue! Jugando con Felipe Luis. Manda la pelota a la izquierda. Tocando a Diego Godín. Ahora hay más miedo que otra cosa. Más cansancio que otra cosa. ¡Fuega Coque! Manda la pelota a la izquierda. Al pecho de Gianni Carresco. Toca de nuevo para Felipe Luis. Franco izquierdo. Tiene muy cerquita Coque. Y finalmente va a entregar a Coque de Tacón. Felipe Leis. Ahí está jugando el canterano. Mueve hacia Gianni Carresco. Va el jugador belga. Toca de primera para Felipe Luis. Va el vuelvo a Gianni Carresco. Mete la pierna. Casemiro vuelve a recuperar la pelota. El jugador brasileño toca para Marcelo. Marcelo hacia la carrera de Cristiano Ronaldo. Pero no está ni mucho menos para Carreras. El jugador portugués. Se trata de marchar. Savic mete la pierna. Finalmente Juanfran va a recuperar. Y lateral del Atlético de Madrid. Mueve de nuevo. El conjunto colchonero se viene arriba. La afición colchonera. Muy bien. Muy bien. Manda la pelota a la derecha. Estamos en el minuto 5. No el primer tiempo de la prórroga en la final de la Champions. Empate a uno. Mueve el nuevo Atlético de Madrid. Fuega el Gaby. Va Gaby. Manda la pelota a la izquierda. Tocando para Filipe Luis. Ahí está Filipe Luis. Tira muy cerquita a Coque. Finalmente va a entregar a Diego Godín. Rasea el cuero el charrúa. Tocando para Savic. Valmonte Negrino. Apertura la banda derecha. Manda el cuero hacia Juanfran. Cuanto derecho del terreno de juego. El Madrid encerrado en su campo. El Atlético que lo intenta. De nuevo con Griezmann. Griezmann toca para Coque. Le presiona. Tanto Isco como Casemiro. El balón que le va a caer de nuevo a Griezmann. Perfil derecho del terreno de juego. Va a soltar la pelota para Juanfran. Toca a Coque. Va el balón hacia Griezmann. Griezmann, Griezmann. Aguanta Griezmann. Saúl Líguez. De primera. El balón es el Atlético de Madrid. Fue de nuevo Filipe Luis. Tocando para Javi Carrasco.